Bienvenidos a este tercer vídeo de la lista de reproducción en el cual estamos resolviendo ecuaciones con raíces, pero con raíces en el denominador. Si no has visto aún los otros vídeos anteriores, puedes ir a echarle un vistazo en la lista que os dejo por aquí. Dicho esto, vamos a comenzar a resolver este ejercicio número 3. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en una ecuación donde hay una raíz en el denominador? El primer paso será tratar de quitarnos dicho denominador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tendremos que multiplicar por este denominador en ambos lados de la igualdad, quedándonos como raíz de x menos 1, que va a multiplicar a todo esto que tenemos en el lado izquierdo, es decir, a la raíz de x más 4 menos la raíz de x menos 1. Y ahora vamos a multiplicar por esto también en el otro lado. Y nos queda dos partidos raíz de x menos 1 por raíz de x menos 1. Con este paso que hemos hecho aquí, podemos decir que como tenemos raíz de x menos 1 multiplicando y raíz de x menos 1 dividiendo, pues lo podemos tachar. Ahora lo que nos va a quedar es, aquí vamos a multiplicar el paréntesis y nos queda raíz de x menos 1 por raíz de x más 4 y menos raíz de x menos 1 por raíz de x menos 1, que es lo mismo que raíz de x menos 1 al cuadrado, ya que multiplicar dos términos iguales es lo mismo que elevarlo al cuadrado. Y en el otro lado de la igualdad nos va a quedar un 2. ¿Vale? Aquí raíz con un cuadrado se nos va, por lo que nos queda raíz de x menos 1 por raíz de x más 4 menos x menos 1. Cuidado, porque este menos va a cambiar de signo a todo lo que había dentro de la raíz, por lo que nos queda menos x más 1 igual a 2. Bien, una vez que estamos aquí, lo que vamos a tratar de hacer ahora es quitar lo que más nos estorba, entre comillas, en esta ecuación. Lo que más nos estorba para poder resolverla son las raíces, por lo que vamos a tratar de quitarlas. Para ello lo primero que vamos a hacer es multiplicarlas, ya que como tienen el mismo índice, en este caso el índice es 2, podemos multiplicarlo radicando y ponerlo dentro de una sola raíz. Lo vamos a poner como x menos 1 por x más 4. Ahora mismo lo vamos a dejar indicado y ya después lo multiplicaremos. Ahora todos estos términos los vamos a pasar al otro lado de la igualdad, quedándonos el 2 más x menos 1. 2 menos 1 lo podemos ya hacer, que nos queda que es igual a 1, por lo que nos queda esta ecuación que tenemos aquí, en la cual podemos fijarnos en que la raíz está sola en un lado de la igualdad, lo cual nos viene bien para poder quitarla, ya que vamos a elevar en ambos términos de la igualdad al cuadrado, tanto en un lado como en el otro, para así poder quitar la raíz con el cuadrado y quedándonos con lo que hay dentro de la raíz, que en este caso es x menos 1 por x más 4. Y esto es igual a x más 1 al cuadrado. Vale, aquí vamos ahora a resolver esta ecuación que nos ha quedado, multiplicando estos paréntesis y nos queda x por x, x al cuadrado, x por 4, más 4x, menos 1 por x, menos 1 por 4, menos 4. Aquí tenemos ahora una identidad notable del tipo, vamos a poner por aquí, a más b al cuadrado, lo cual es a al cuadrado más b al cuadrado, más 2 por a y por b. Como ya dijimos en anteriores vídeos, estas identidades notables hay que saberlas muy bien, ya que en este tipo de ecuaciones con raíces están quedando constantemente, por lo que tendremos que tenerlas siempre en mente. Aquí en nuestro ejemplo la a es la x y la b será el 1, por lo que esta suma al cuadrado que tenemos aquí nos queda como x al cuadrado más la b al cuadrado, que es 1 al cuadrado, más 2 por x y por 1, que no lo vamos a poner. Por lo que reduciendo un poco nos queda, x al cuadrado, 4x menos x es más 3x menos 4, igual a x al cuadrado más 2x más 1. Aquí x al cuadrado con x al cuadrado lo podemos quitar y nos va a quedar 3x menos 4 igual a 2x más 1. Esto es lo mismo que poner 3x menos 2x igual a 1 más 4, por lo que ya aquí resolviendo lo vamos a resolver. Por este lado de aquí nos queda 3x menos 2x es igual a x y 1 más 4 son 5. Por lo que con esto habríamos hallado en teoría es la solución de la ecuación. ¿Por qué decimos en teoría? Porque hay que tener claro que en las ecuaciones con raíces las soluciones habrá que comprobarlas para ver si se cumple o no se cumple la igualdad. Por lo tanto vamos a borrar y vamos a comprobar si el 5 es solución o no es solución. ¿Cómo vamos a hacer para comprobar la solución que nos ha quedado tras resolver la ecuación? Pues lo que tendremos que hacer es volver a copiar la ecuación que tenemos pero sustituyendo el valor de la x por el valor que nos ha dado al resolverla. Por lo que nos va a quedar, la vamos a copiar. Raíz de, en vez de x ponemos 5 más 4 menos la raíz de 5 menos 1, 5 menos 1, deberá ser igual a 2 partido la raíz de 5 menos 1. ¿Vale? Aquí 5 más 4 es 9, por lo que nos queda raíz de 9 menos la raíz de 5 menos 1, que es 4. Esto deberá ser igual a 2 partido la raíz de 5 menos 1, que es la raíz de 4. Raíz de 9 es 3 menos la raíz de 2, la raíz de 4, que es 2. Tiene que ser igual a 2 partido la raíz de 4, que es 2. Y como ya podemos observar, 3 menos 2 es 1. 2 partido 2 es 1. Por lo que 1 igual a 1, la igualdad se cumple. Lo cual quiere decir que x igual a 5 hace que esta igualdad que tenemos aquí se cumpla. Y por tanto es una solución válida de la ecuación. Y con esto habríamos comprobado que esta ecuación que teníamos al principio tiene solución y su solución es x igual a 5. Y con esto habríamos terminado de resolver la ecuación del tercer vídeo de la lista.